¡Arto maestro! Espíritu Santo, eres mi guía Espíritu Santo, Consolador Llévame a la cena más hermosa Para habitar en tu amor Espíritu Santo, eres mi guía Espíritu Santo, Consolador Llévame a la cena más hermosa Para habitar en tu amor Llévame a la roca masaica Llévame a tu santo lugar Llévame a tu presencia Espíritu Santo, Consolador Llévame a la roca masaica Llévame a tu santo lugar Llévame a tu presencia Espíritu Santo, Consolador Espíritu Santo, Consolador ¡Gracias, Señor! Espíritu Santo, Consolador 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 Espíritu Santo, Consolador